El pasado viernes demostrando muy buena forma el jugador lituano que regresa a la liga indesa después de que pasara por la capital de España donde juega con el Real Madrid. Bobois anotando. Sasky Basconia jugando a Bebois. El jugador francés nacido en la isla de Guadalupe en la antilla francesa. Tiro de dos para el que intentaba esa acción. Venga Mario Delas. El croata quiere distribuir. Refieres Kuni. El tiro de dos. La canasta. Refieres Geraldi. Desde ahí quiere distribuir el finlandés. Encuentra a Seder Kersky. Se juega el triple. Entra. 16 años. Arthur Kurus. Bobois. Seder Kersky. Mario Delas. Y Trevor. Kuni. Mario Delas jugando. Ahí tiene a Fabián y delante. Conecta con Kurus otra vez para Mario Delas. El croata puede levantar el mandatador la temporada pasada en la Universidad de Syracuse. Poder que está a prueba en el Baskonia. Bobois. Bobois penetra. Extensión de Braves. Base dos al número siete de Baskonia. Al de Monser de Kerskis. De Kerskis. El entorno de 18 años.